Hola, en este video les voy a mostrar como hacer un patrón bien sencillo, a ver si les gusta. Esta es la orden en la cual van a ir los hilos, y bueno, ya empezamos. Pero esta vez no voy a hablar, a ver si así me entienden mejor. Entonces, vamos a hacer esto. El de la derecha lo bajamos hacia la derecha, el de la izquierda lo subimos hacia la izquierda. Le damos la vuelta, ahora este, el de la derecha lo bajamos hacia la derecha, el de la izquierda lo subimos hacia la izquierda. Ahora este, el de la derecha lo bajamos hacia la derecha, el de la izquierda lo subimos hacia la izquierda. Le damos la vuelta hacia la izquierda. Derecha, derecha, izquierda, izquierda. Muevan sus hilos y les quedan muy juntos, así. derecha derecha izquierda izquierda derecha derecha izquierda izquierda derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, izquierda, otra vez, derecha, derecha, izquierda, izquierda, le damos la vuelta, derecha, derecha, izquierda, izquierda, otra vez, derecha, derecha, izquierda, izquierda, otra vez, derecha, derecha, izquierda, hacia la izquierda, y aquí vamos a parar, hacemos esto, cuando tengamos que continuar, ya tenemos aquí, donde es donde vamos a empezar otra vez, y bueno, ya les muestro como es que queda en la parte de abajo, cuando haya hecho un poquito más, ya regreso, aquí ya paramos una vez, vamos a continuar, para que les muestre como es que se va a mirar de la parte de abajo, entonces, aquí donde paramos, vamos a continuar, el de la derecha, lo bajamos hacia la derecha, el de la izquierda, lo subimos hacia la izquierda, le damos la vuelta hacia la izquierda, ahora, el de la derecha, lo bajamos hacia la derecha, el de la izquierda, lo subimos hacia la izquierda, y le damos la vuelta hacia la izquierda, otra vez, derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha, izquierda, 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 derecha, izquierda, 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 derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, izquierda. Aquí ya vamos a parar, vamos a hacer esto, para saber dónde vamos a continuar. Bueno, y cuando terminen su patrón se les va a mirar así. Yo espero que les guste a ustedes tanto como a mí, y bueno, muchas gracias por ver mis videos, y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. No se les olvide pasar por mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse, yo con mucho gusto los voy a recibir a todos. Yo pienso que se ve bien bonito, espero que les guste a ustedes tanto como a mí.